Bueno, estamos trabajando en un circuito en el Parque del Lago, porque próximamente el 31 de agosto tenemos una competencia de mountain bike, que es la sexta del campeonato entrerriano, y bueno, estamos trabajando en eso para ponerlo en condiciones. ¿Y cómo se trabaja y cómo se pone en condiciones un circuito de mountain bike? Bueno, básicamente el mountain bike lo que necesita de lo natural, tratar de conseguir obstáculos que el terreno pueda ofrecer, y si no, artificialmente se hace de distintas formas, puede ser como en este caso, con tierra, unos troncos que generan una dificultad que es lo típico del mountain bike. Me dijo que está ubicado en el Parque del Lago de nuestra ciudad, ¿en qué parte precisamente? Bordeando la parte del sector de la avicultura, digamos el predio de la avicultura, después también, en realidad comprende todo, en distintas pasadas que se hacen, el sector de la maquinaria agrícola, y la parte seca del lago, donde están las montañas tierras también. ¿Qué distancia tiene, más o menos? Aproximadamente 7 kilómetros, un poquito más de 7 kilómetros. ¿Es lo que debe tener para poder hacer una competencia, o más o menos? En este caso sí, se llama cross country olímpico, se hacen varias vueltas, 5 o 6 vueltas, cada categoría, y es un circuito chico. Después hay otra disciplina, donde el circuito es largo y se hace por una sola vuelta, digamos. ¿Cuántos, más o menos, son los que están organizando este trabajo en el Parque del Lago? Bueno, la gente del club, toda la comisión que está trabajando, y otra gente que siempre se suma para colaborar en esas cosas, que están siempre ofreciendo su ayuda para poder organizar, en este caso el circuito, y después el día de la carrera también para colaborar en todo lo que se hace ese día, ya me sé, control de vehículos, de inscripción, las demás cosas, ¿no? ¿Cuántos ciclistas hay aquí en Crepo que hacen ese tipo de actividad? Bueno, justamente, no somos muchos los que lo hacemos, pero la idea es ir haciendo un semillero, que chicos empiecen, y a poquito vayan haciendo las primeras, porque el mountain bike, por ahí es como más de segunda, lo segundo que se hace, porque es como más técnico, el rural bike es más sencillo, es un camino abierto, pero aún así los chicos se entretienen y se agarran más con el mountain bike, porque tienen esas dificultades. Pero bueno, lo que queremos es que justamente los chicos sean los que se suman, ¿no? Aquí en Crepo solamente hay adultos, entonces, mayores que practican este deporte? Sí, sí, solamente adultos, sí. La idea es que se sumen chicos. Que se sumen chicos, sí. En realidad el campeonato entrerriano tiene todas las categorías de mayores, y también hay un campeonato paralelo que se hace al mismo día, tiene la misma fecha, donde participan los chicos. Los chicos pueden ser que sigan el campeonato, hagan toda la fecha, o en el caso de acá, supongamos, los chicos de Crepo pueden participar, si quieren ir a otra fecha pueden hacerlo, o si no, participaron en esta. Eso no es obligatorio hacer todo el campeonato. En esta oportunidad que estén viendo en familia, en casa, en el noticiero, y alguien esté interesado, ¿es un deporte caro para practicar o no? En realidad, por ahí lo caro pasa a ser el traslado que uno tiene que ir a distintos lugares para seguir o el campeonato o hacer las carreras. En realidad es una bicicleta y no mucho más que eso. Se puede hacer en cualquier momento, no necesitan ir a un circuito, al contrario, pueden hacerlo en cualquier calle, camino de tierra, lo que sea. Sí queremos, y principalmente en este caso, el circuito del lago, los chicos pueden estar practicando ahí, hacer sus piruetas, y en un lugar que está como protegido por los vehículos. No es así en una calle abierta. Entonces ahí pueden hacerlo y toda la gente que se quiera sumar, los chicos, jóvenes, adultos, serán bienvenidos todos. ¿Qué días y qué horario ustedes están encontrando allí para practicar, para entrenar? En este caso, que estamos ya apuntando por lo de la carrera, estamos yendo los miércoles y los sábados y domingo o domingo, depende cómo se pueda y si hay alguna carrera en algún lado. Pero dos veces por semana es lo que estamos haciendo como para ya marcarlo, tenerlo definido y que todos lo practiquen también. ¿En qué horario? A la una de la tarde y los sábados también llegamos a la una, hasta que empezamos, preparamos algunas cosas que hay que dejar ahí en condiciones, porque se pasa el arroyito y se pone una madera, un ratito después la una.